¡Hola a todos! En primer lugar agradecer las suscripciones, los likes y todos los comentarios. Hoy vamos a hacer dos tipos de iluminadores caseros, reutilizando cositas que ya tenemos. Pero si en algún momento nos hace falta algún iluminador que no tengamos en un momento especial, o simplemente para hacernos unos tarritos, utilizarlos caseros o para llevarlos en el bolso. Simplemente vamos a necesitar una crema base que no utilicemos, yo he puesto una baby cream que uso muy poquito y una crema de factor 50, blanca. Vamos a necesitar brillitos y nuestras sombras, que yo ya las tengo mezcladas aquí, como veis, marrones y rosados con el shimmer. Y es súper fácil porque solo habrá que mezclarlo todo junto con polvos de talco. Así que voy a ir echando y lo voy a remover todo en el mismo tarrito, ¿vale? Esta cantidad así a ojo, poco a poco. Echamos nuestra base. Como veis ya tiene un poquito de tono, así que las sombras, pues también según el tono de piel, echaremos más oscuras o más claritas para que no destaque tanto. Y bueno, vamos a ver si podemos remover aquí, bien esta mezcla. Nos quedará así un poquito pastoso. Y ahora echaremos las sombras que no utilizáramos, que no nos gustase mucho, o simplemente que queremos aprovechar para hacer nuestro iluminador. Y seguimos removiendo súper bien. Ya tiene bastante brillito, pero yo le voy a echar un poquito más, porque eso sí, las sombras mías no eran con brillo. Le he tenido que añadir el brillo, así que le voy a echar un poquito más. Y sigo removiendo. Yo creo que así ya... Todo depende de lo que queramos. Si queremos con más brillo, pues echaremos más cantidad o sombras con shimmer. Y creo que de todas maneras hay que espesarlo un poquito más, así que voy a echarle más polvo de taco. Y ya este será el resultado final. Al ser un taro tan grande nos va a ser un poquito más difícil dejarlo plano. Con una tapadera de conservas, voy a poner un poquito así de papel, para intentar aplanarlo, a ver si puedo. Si no me quedo todo... Quizás así. Bueno, y ya a partir de aquí lo voy a hacer con cuchara. Bueno, tampoco tiene que quedar perfecto. Porque no lo voy a dejar perfecto, está claro. Bueno, ya así va quedando mejor. Y bueno, quiero que veáis cómo queda. Espero que lo podáis apreciar, el brillo. Recordad que si tenéis el tono de piel más clarito, pues serán unas sombras de ojos más claritas. Creo que voy a echar un poquito más para que lo apreciéis mejor. No sé si lo veis. Creo que ahora se ve. Aquí tengo otro, ¿lo veis? Es que no sé yo si se aprecia bien el brillito que tiene. Bueno, ese es para piel un poquito más oscura. Aquí tengo otro que hice para mi tono de piel. Con sombras más claritas. ¿Veis? Sí se nota, ¿verdad? Tarritos muy cómodos para llevar en el bolso o incluso tener en casa. Bueno, pues aquí tenemos nuestros dos iluminadores caseros. Sabéis que al final ha quedado un poquito así, un poquito feo. Pero bueno, es para lo que es. Lo podemos llevar en el bolso, no ocupa mucho espacio. Este quizás sea un poquito grande, pero bueno. Tenemos también por reutilizar de otros, en pequeñitos. Y ahora vamos a hacer otro iluminador casero, pero en polvo. Así que voy a por las cositas. Bueno, y esta vez solo vamos a necesitar sombras de ojos. También claritas, marrones claras o incluso blancos con brillitos. Como veis, yo aquí tengo ya preparada la mezcla. Se puede ver bien, hay que quitarle bien los grumitos. Y bueno, solo necesitaremos la mezcla de nuestras sombras con shimmer o brillo aparte. Y alcohol. Y bueno, un tarrito. Como veis, he cambiado el envase del que había hecho en crema antes. Porque, bueno, la verdad no había quedado muy bonito, muy bien. Entonces he reutilizado este estuche que me dieron hace tiempo. Y bueno, aquí queda mucho mejor. Le podemos poner una esponjita. Y bueno, queda mucho mejor aquí que donde estaba antes. Y ahora como... Este va con alcohol, aunque tengo aquí bastante mezcla. Pero no quiero resultar hacer ahí un montón. Porque yo creo que aquí va a ser demasiado. En estos botes voy a probar a ver lo que nos sale. Y si no, lo pondré en estos pequeñitos. Que bueno, como es un brillo en polvito, de todas maneras podemos coger con los dedos. Y untarlo. Pero antes voy a hacer la mezcla con el alcohol. Que creo que se me ha de la mano. Como siempre. Y nada, remover. De todas maneras tengo ahí más sombras de ojo preparadas. Por si acaso me ocurría esto. Podemos echar un poquito más de las sombras elegidas. Que yo tengo aquí. Y este color también, como es un poquito más oscuro, también nos puede resultar de bronceado. Con brillito. Incluso para poner en las clavículas, en los hombros, con un toquecito de brillo. Yo creo que lo vamos a dejar incluso así de líquido. Y lo voy a poner en el pequeñito. De todas maneras luego se tiene que evaporar. Intentaremos que caiga todo dentro. Creo que sí. Que este ha quedado genial aquí. Que este, bueno, no habrá que presionar a gran cosa. Solo vamos a dejarlo. Ni siquiera lo voy a quitar el exceso. Porque ya, yo creo que es tontería. Me lo voy a llevar con el papel. Está bastante húmedo. Entonces lo voy a dejar así, abierto, hasta mañana para que se seque. Luego os enseñaré el resultado. Ahora vamos a hacer la prueba con un poquito. ¡Wow! Precioso. No sé si lo podéis ver. Ahora queda tanto crema, pero bueno, una vez en secarse quedará en polvo. Este sí lo veis mejor, ¿verdad? Mira qué bonito. Bueno, vamos a hacer la prueba de los tres que tengo hechos. Este es en crema, falta una esponjita. Pero bueno, lo haremos con el dedo. Voy a coger un poquito más. Pero sí, habrá que restregarlo bien. Este, como veis, es más oscurito. No sé si lo podéis apreciar bien. Y el otro que tengo hecho yo, que utilizo, que es para la piel un poquito más clara. Bueno, sabéis que no es necesario que le deis color. Simplemente con las sombras de brillo muy claritas. O si tenéis Simmer solo. Bueno, este yo creo que ha ganado por goleada. Se nota mucho más. Este también queda muy bonito. Quizá aquí se aprecie poco, pero tiene muchos doraditos. Que este es más rosado. Bueno, pues esto es todo. Estos son las dos formas de tener un iluminador casero. En polvo y en crema. Este quedará luego seco cuando se evapore el alcohol. Bueno, pues ya tenemos nuestros dos iluminadores caseros. Uno en polvo y otros dos en crema. Sabéis que podéis echarle el color que queráis. O incluso con menos colorcito. Y más Simmer. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.